Una persona ha muerto y otras 17 han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, en una colisión frontal entre un turismo y un autobús en el kilómetro 47 de la A357 en la localidad malagueña de Cártama. La víctima mortal es el conductor del turismo, un hombre de 71 años que viajaba acompañado de su mujer que ha resultado herida. A consecuencia de la colisión, el autobús se ha precipitado por un desnivel. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado diferentes efectivos de seguridad, como guardia civil o policía local, así como bomberos y servicios sanitarios. El siniestro se producía a primera hora de la tarde y la carretera ha tenido que ser cortada durante dos horas, lo que ha producido retenciones de hasta dos kilómetros.